Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, en compañía de familiares y amigos del joven normalista, Cristian Colón Garnica, iniciaron una marcha motorizada del Paseo Juárez-El Llano hacia Tlacolula de Matamoros, comunidad de donde es originario el estudiante desaparecido el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, Guerrero. Además, denunciaron el hostigamiento por parte de las autoridades del Gobierno de la República y de Guerrero hacia quienes exigen la aparición con vida de los 42 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Hoy se cumplen tres meses desaparecidos, amigo Cristian Tomás, pero hasta la fecha no sabemos dónde se encuentra y pedimos exigencia al Gobierno del Estado para que entregue a nuestros 43 normalistas, pero él también no nos hace caso, pues, aunque hemos ido en su palacio a exigir, siempre nos trata mal, no cumple con su deber como el Gobierno del Estado, pero nosotros sí queremos seguir hasta los últimos momentos, no vamos a parar hasta que aparezcan nuestros hijos, porque él piensa tapar el caso, pero nosotros no lo permitimos como padres de familia que somos nosotros, no lo vamos a permitir, sea bien o mal, como sea, tenemos que recuperar nuestros hijos. Señalaron que Ayotzinapa ha destapado lo que está sucediendo en el país con los movimientos sociales, dejando en evidencia el actuar impune del Gobierno en todos sus niveles. El secuestro de normalistas no es un hecho aislado a la represión que se vive, señalaron los manifestantes. En voz de Samuel Rebollo, integrante de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Oaxaca, los jóvenes tienen que involucrarse en la lucha social y cuestionar el papel de los gobiernos ante la problemática que viven las escuelas normales del país. Porque no es posible que la gente que va a estudiar a las normales con la esperanza de tener un futuro, los desaparezcan, los maten o les hagan algo peor. Hoy nosotros nos damos cuenta de que el miedo ya ni siquiera llega a nosotros. ¿Por qué le tenemos miedo al gobierno federal? ¿Por qué le tenemos miedos a toda fuerza que aplican hacia nosotros? Si hoy nos matan, hoy nos reprimen, hoy nos asesinan. ¿Hoy a qué le tenemos miedo? Miedo únicamente le deberíamos de tener a la indiferencia del pueblo. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.